Rodríguez ya lo confirmó Santiago Tuzla Zécuta Elba ya lo conoció Amanda Gensperi Ciudad Isla ya lo escuchó Y el futuro somos tú y yo Amanda trae nuevas propuestas Su trabajo ya lo confirmó Siendo dos veces presidenta El progreso siempre gestionó Con juventud y experiencia Ha trabajado con el corazón Olvido el pasado echando afuera Y el futuro somos tú y yo El distrito está de fiesta Apoyando a Amanda desde Cabal Hasta Lerdo de Tejada Sueta trajo los tambores carrillo Su alegría y a Matitlan A la fiesta los invita Santiago viene llegando El tabarrante está en camino La gente está festejando El triunfo de Amanda en su distrito Amanda trae nuevas propuestas Su trabajo ya lo confirmó Siendo dos veces presidenta El progreso siempre gestionó